Música Oriente es la tierra donde amanece más temprano En la silla los paisanos se regresan de la mar Alegres pues el peñero viene cargado de peces Y un pájaro se las que existe guardadora nacional Oriente es la tierra donde amanece más temprano En la silla los paisanos se regresan de la mar Alegres pues el peñero viene cargado de peces Y un pájaro se las que existe guardadora nacional Y es que en oriente mi hermano la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco azafranado El aire es menos pesado La luna es una flor que perfuma con amor Aquí ella está enamorado Por eso oriente mi hermano lo llevo en mi corazón Y es que en oriente mi hermano la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco azafranado El aire es menos pesado La luna es una flor que perfuma con amor Aquí ella está enamorado Por eso oriente tuñao lo llevo en mi corazón En la playa las mujeres buenas gozas y sonrientes Hacen monedas decentes por rebajar el pagar Por el dos coro coros y una hermosa catalana Comienzas en la mañana bajo el cielo sin lugar En la playa las mujeres buenas gozas y sonrientes Hacen monedas decentes por rebajar el pagar Por el dos coro coros y una hermosa catalana Comienzas en la mañana bajo el cielo sin lugar Y es que en oriente mi hermano la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco azafranado El aire es menos pesado La luna es una flor que perfuma con amor Aquí ella está enamorado Por eso oriente tuñao lo llevo en mi corazón Y es que en oriente mi hermano la mar tiene otro color El amarillo del sol es un poco azafranado El aire es menos pesado La luna es una flor que perfuma con amor Aquí ella está enamorado Por eso oriente tuñao lo llevo en mi corazón Por eso oriente tuñao lo llevo en mi corazón Amén ¿Por eso oriente tuñao lo llevo en mi corazón? Recorde ganar amor Necesitamos un poco azafranado